Muy buenas tardes a los medios de comunicación, a mis amigos de Tatecuala, a los de Zacapuaxla. Estamos el día de hoy entregando una obra muy importante con nuestro amigo, pues, Tepaz Artemio, pues, suplente, todo su equipo de trabajo, los diferentes comités de obra que estuvieron al pendiente de estas dos pavimentaciones en la calle Pautemoc y en la calle Xalamel, que son dos vías de comunicación importantes para estas dos calles. Pues, el día de hoy seguimos trabajando en las diferentes comunidades y el día de hoy nos tocó aquí, en este lugar, entregando estas dos pavimentaciones importantes. Efectivamente, trabajamos aquí en los diferentes lugares donde tenía necesidades. Iniciamos en una calle donde es rumbo a Teotán, rumbo a Huacatlán. Fue una primera pavimentación que se hizo al inicio de nuestra administración. Después nos fuimos en un andador de aproximadamente un kilómetro. Se construyó ese andador en la parte de abajo, en la calle principal de esta comunidad, la que comunica de Tlatláuquia, Zacapuaxla. Es una vía de comunicación importante. Es obligada a construirla porque hace muchos años la pidieron. De mucho peligro en ese andador muy importante para esta comunidad. Y también en estos dos ramales que también pertenecen aquí a Tatecual. Y hoy estamos contentos, agradecidos con la buena comunicación que tuvimos con los dos comités de obra, pero también con el juez de paz. Y pues, de esa manera, concluimos la entrega de estas dos pavimentaciones. Sí, efectivamente tuvimos mucha comunicación con el juez de paz. Había algunas diferencias entre ellos porque no estaban decididos bien en dónde querían que se construyera esta obra. Pero al final de cuentas, llegaron a un acuerdo y una parte, el 50% se construyó en la Cuauhtémoc y el otro 50% aquí en la calle Chalamet. Y pues, de esa manera, hemos tenido buena comunicación, buena armonía con esta comunidad. Hoy les felicité por la gran participación ciudadana que ellos tienen, en su mayoría, todos los habitantes de esta comunidad. Siempre han estado al pendiente de su pueblo, han sido una comunidad unida, donde debo reconocer que han sido muy participativos en las faenas, en las tareas que tienen dentro de la organización de esta comunidad. Los sigo felicitando siempre porque Tatecuala es una comunidad muy unida, muy organizada y obviamente participativa. Y de esa manera, pues hemos trabajado en equipo junto con ellos y con todos los ciudadanos y habitantes de esta comunidad.